Tiene varios significados. Uno, primero, que él viene de Colombia, Albert García, y que lo comentábamos recién, tiene que ver con que la educación y la formación no tiene fronteras y que la Argentina en eso es casi una pionera, digamos, educación pública y gratuita, fundamentalmente, teniendo en cuenta que nos falta mucho todavía, pero que evidentemente el camino es ese, y que, bueno, esta posibilidad de que Albert nos haga este reconocimiento, que reconozca esa posibilidad que tiene, particularmente la Universidad de Río Cuarto en este caso, pero en cualquier punto del país le hubiera sucedido exactamente lo mismo, y que ese reconocimiento se transforme en algo simbólico, particularmente con el trabajo que él ha hecho, extenso trabajo, recién acabo de comentar que hace un año que está trabajando, y que hoy lo deje acá en la radio, particularmente que lo utilizaba la radio como inspirador de su trabajo, bueno, para nosotros es un orgullo, digamos, y una piedrita más a favor de la Universidad Pública, especialmente de Río Cuarto, que tanto lo necesita hoy, ¿no?, tener ese respaldo de la gente, sobre todo. ¿Y la posibilidad de que Albert vuelva y continúe trabajando y participando de distintas actividades? Sí, no solamente de que él vuelva acá, sino que lleve el mensaje nuestro, ¿no? Si bien, como te decía, falta mucho todavía para lograr esa equidad en la educación, que estamos lejos todavía, pero sí que nosotros podamos haber puesto ese granito de arena en la formación, y que esa formación él la traslade, la lleve, la lleve como un estandarte, como por ahí él mismo decía hoy, a nosotros nos parece fundamental.